Buenas tardes, mi nombre es Javier Aldana, piloto motocross de acá de San Pedro. Estamos en la segunda fecha del campeonato de MCM de motocross. Trabajó duramente para dejar la pista en condiciones. Llegó al 100%, están los pilotos haciendo show de entrada, más de 110 pilotos. Así que bueno, agradecido a Dios por este privilegio de poder ser parte de esta organización, el Duro Pro de San Pedro, que es la que organiza. Y bueno, agradecer a todos los oficiantes, a la municipalidad, a los bomberos, a la policía, al hospital que hicieron presente para que pueda salir este evento. Así que bueno, agradecido a todos y bueno, agradecido a ustedes también que vienen a hacer la cobertura. Así que bueno, gracias por todo. Y bueno, un abrazo a toda la gente que vinieron y apoyaron este gran evento. Hola vecino San Pedrino. Estamos acá en el encuentro de motocross, el campeonato misionero de motocross. Acompañando a nuestros pilotos San Pedrino. Están teniendo un performance espectacular hoy. Felicitarles a todo el equipo organizador del motocross San Pedrino. Y por todos los que pudieron colaborar y llevar adelante este gran evento. Somos fanáticos de los grandes eventos aquí en San Pedro. Ahora el fenómeno post pandemia nos va a permitir reactivar todos los sectores que están un poco quietos, tranquilos. Entonces hoy estamos viviendo una gran fiesta acá en la pista del motocross de San Pedro. Saludarles a todos los integrantes del club de motocross de San Pedro. Saludos a todos desde la Fundación Nuevas Ideas y también del club Defensores. Abrazo. 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 Rac Illidan. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!